Muy buenas tardes. Yo le diría a la señora Irene Montero, a la señora Belarra, a Alberto Garzón, a Chenique, mía, oiga, mire, bueno, a Chenique no porque no es ministro, pero bueno, a estos tres de Lala yo le diría bien claro lo que tienen que hacer. ¿Ustedes están descontentos con la decisión de Pedro Sánchez de mandar armamento a Ucrania? Lo tienen muy fácil, imitan, salgan del gobierno, rompan el pacto con el Partido Socialista, tengan los webs o los ovarios de hacerlo. Bueno, lo tiene muy fácil. Pero claro, es muy fácil ponerse a dar el discurso feminista, el discurso pacifista, como ha hecho hoy la señora Irene Montero, pero luego a la hora de tal no aplicamos el Lala. Pues claro, son 75.000, 80.000, 85.000 euros al año que dejaremos de percibir. Y claro, nos tenemos que poner a trabajar en serio, no a presentar eslogans de chichinabo. Eso es Unidas Podemos, sinceramente. Ellos dicen una cosa, pero luego hacen otra. Los que iban a vivir en Vallecas y en cuanto pudieron, Casoplón haga la pagar. Pues eso, eso es Unidas Podemos. Y ahora, son muy antebelicistas, muy pacifistas, pero de dimitir en el gobierno, nada de nada. Siguen pegados a sus caños y siguen pegados a su poltrona ministerial. Pues claro, 80.000 euros no se ganan todos los días, ¿verdad, Irene Montero?